para los Krause, para los Loret, para los Broso, para la Denise Dresser, para los Sergio Aguayo, para los Aguilar Camín. Qué día tan difícil hoy, mi querido Ricardo, tener que tratar de digerir esta captura del hijo de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán. Y hoy que también por la tarde el canciller Marcelo Ebrard confirma que Joe Biden sí aterrizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahora entiendo por qué a Guillermo Sheridan lo único que le queda es tirarse al suelo y decirse víctima de la persecución de los ataques del presidente y bueno, con sus amigos, incluso jugando esta carta tristemente porque sí hay periodistas amenazados cuya vida sí corre peligro. Y bueno, esto me parece, no estoy minimizando, pero me parece una, un insulto a los periodistas que sí arriesgan su vida. Por ejemplo, muchos hoy en Sinaloa, mi querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, yo también te saludo con muchísimo gusto y hay que ponernos muy serios en el caso de Guillermo Sheridan Prieto. No es un periodista, no está en peligro. Pese a lo que dice este barbero ramplón de Marco Levario, que siempre ha tratado de llevar la maleta de Enrique Krause, de Alejandro Rossi, de Gabriel Zahid y por supuesto de Guillermo Sheridan, no lo pelan. Ahora le están dando un poquito el balón, lo están pateando a su cancha, pero la verdad es que ni en letras libres lo han dejado colaborar porque es un personaje burdo, ramplón y bueno, ¿qué se puede esperar de un sujeto que ahora está abrazándose con Gibran Ramírez? Eso aparte, Guillermo Sheridan no publicó ningún reportaje en Latinos, publicó un artículo, en el mejor de los casos, un artículo de fondo, no tiene testimonios ni acudió, como todo periodista debería hacerlo, a la versión, el testimonio, la declaración de la persona a la que estaba imputando, en este caso la magistrada Yasmín Esquivel. No la buscó para que ella diera su punto de vista sobre estos señalamientos, es un artículo de fondo, yo la invitaría o lo invitaría a que lo leyera, pero va a quedar absolutamente desangelado. Este personaje que siempre ha sido un sujeto que cuando las cosas se ponen oscuras para el grupo Letras Libres, Enrique Krause lo suelta, sí, como un cancerbero parado en las puertas del infierno, y hubo un momento en que Saltiela Leatriste, un escritor que estos personajes tenían por incómodo, pues bueno, soltaron a Guillermo Sheridan y él se fue furioso a la yugular de Saltiela Leatriste, lo retiraron de la literatura, así de plano, le habían dado el premio Javier Villaurrutia de escritores para escritores, se lo quitaron. Cuando Fabricio Mejía Madrid fue crítico y siempre ha sido crítico del grupo Letras Libres, soltaron a Guillermo Sheridan y Guillermo Sheridan se fue a la yugular de Fabricio, un personaje que por cierto solía también publicar en Letras Libres, después ya no lo volvieron a invitar y Guillermo Sheridan lo acusó de plagiario. Cuando la Fiscalía General de la República fue incómoda para el grupo Letras Libres, soltaron a Guillermo Sheridan y se fue a acusar al fiscal Gertz Manero de plagiario. Este sujeto, Guillermo Sheridan, es un supuesto evidenciador de los plagiarios. Lo curioso es que no haya sacado a la luz que Enrique Krause es un plagiario y que sus artículos y que sus libros son y han sido siempre publicados por varias manos, escritos por varias manos, Fernando García Ramírez, Rafael Lemus, el propio Guillermo Sheridan, la gente que ha trabajado para Krause, Alejandro Rosas, estos personajes que hoy están gravitando en torno al ingeniero en fraudes y fake news, son a los que deberían exhibir Guillermo Sheridan. No lo va a hacer y no lo va a hacer porque simple y sencillamente Guillermo Sheridan es un reaccionario, un personaje que siempre ha estado, no de este año ni del año pasado, ni de hace cuatro años en contra de López Obrador, le ha tenido una ánima adversión brutal. Hay que leer lugar a dudas o mejor ni lo lea, pero nosotros nos tuvimos que echar un clavado a ese tipo de bodrios para darnos cuenta de quién era y justamente por eso logramos rescatar estos episodios en los libros de Guillermo Sheridan que ha dado a conocer el presidente López Obrador en su mañanera. Un tipo xenófobo, un tipo clasista, un tipo racista, un personaje que no solamente no vive en México, que vive en Seattle, sino que simple y sencillamente no quiere al pueblo de México y mucho menos a la clase baja como él la describe en este artículo que salió primeramente publicado en Letras Libres con la anuencia de todo el grupo y posteriormente en los libros que ha ido publicando en estas editoriales donde también se mueven los graciosos. Ricardo, déjame para darle contexto a esto que estamos diciendo que se hace la víctima Guillermo Sheridan, retomar algunos de sus tweets, porque el gobierno de México destaca una de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y el gobierno de México escribe, así lo publican en la cuenta oficial del gobierno de México. Al hablar de Guillermo Sheridan, el presidente López Obrador expresó los intelectuales orgánicos son muy pragmáticos y les gusta mucho el dinero. Lo que les molesta es que ya no reciben dinero del gobierno porque ya se habían acostumbrado. Y Guillermo Sheridan ayer escribe en respuesta a esto que se publica en la cuenta oficial del gobierno de México. Creo que esto significa que el gobierno de México, de mi país, me ha declarado oficialmente culpable de cometer el crimen de pensar y escribir en libertad. Solicito formalmente la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del subsecretario Alejandro Encinas, de Human Rights Watch, de la libertad de prensa, de todos los organismos que te puedas imaginar. Oficialmente, dice formalmente, pide la protección. Luego, hay que decir que como ayer fue el Día Nacional del Periodista en México, la Secretaría de Gobernación publicó un comunicado, ¿no? Dice, en el marco del Día Nacional de las Personas Periodistas en México, el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación reconoce a todas y todos aquellos que ejercen la profesión de periodismo y la libertad de expresión en México. La Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos reconocen el derecho a la libertad de expresión de todas las personas, por lo que las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación no solo de abstenerse de cometer cualquier acto que busque limitar o menoscabar la labor de las personas periodistas, sino también emprender iniciativas desde los diferentes ámbitos de acción para fortalecer su protección y consolidar una cultura de garantía a sus derechos humanos. Es importante reconocer que el libre ejercicio de la actividad periodística en los Estados Democráticos permite construir y fortalecer el debate y la opinión pública. La función de las y los periodistas requiere de medidas de prevención que les permitan ejercer sus derechos eficazmente y evitar que sean objetos de amenazas o situaciones que pongan en peligro sus derechos como la vida, integridad y seguridad. El Gobierno de México refrende el compromiso de trabajar para proteger el ejercicio de la labor de las personas periodistas para que puedan desarrollarse con absoluta libertad y seguridad y reconoce que hoy, más que nunca, juegan un papel de suma importancia para el desarrollo democrático del país. Bueno, pues aprovechando que daba a conocer Alejandro Encinas este comunicado diciendo desde el Gobierno de México refrendamos nuestro compromiso de trabajar para proteger el ejercicio de la labor de las personas periodistas para que pueda desarrollarse con absoluta libertad y seguridad. En el Día del Periodista eso fue lo que publicó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Guillermo Sheridan escribe Es por esto que explica usted aquí, don Alejandro Encinas, que solicito su protección ante los agravios que oficialmente ha lanzado contra mí el Gobierno de México desde la página oficial del Gobierno de México. Creo que para empezar anda orinando fuera del bacín Guillermo Sheridan porque no sería necesariamente Alejandro Encinas a quien debería pedirle protección, sino directamente al licenciado Irasoque, que es el responsable precisamente de la protección a periodistas, a defensores de derechos humanos, este mecanismo. Y bueno, quería nada más darle contexto a la audiencia, a la gente que amablemente nos sigue en estos momentos, mi querido Ricardo, para que entiendan el nivel de lo que se está buscando, creo que los adversarios del presidente, los odiadores del presidente buscan por todas las formas y nada más en sus patadas de ahogado, en su desesperación, pues hacen estos ridículos. Es mi opinión. En su momento yo sí pedí protección luego de que Lili Tellez denunciara que su hijo menor de edad había recibido amenazas de muerte. Dije, hay que proteger al hijo de Lili Tellez por más opuestos que seamos a su visión o más alejada que esté la visión de Lili Tellez de la de nosotros por la transformación de México. Pero lo de Guillermo Sheridan creo que está claro, ¿no? Mi querido Ricardo, perdón que te haya interrumpido. No te preocupes, querido Vicente. Por supuesto que es muy importante. Ahora, hay que subrayar que Guillermo Sheridan no ha escrito un solo reportaje en su vida. No, se le ha llevado con cuentitos, con retratos irónicos. Ha querido ser siempre el personaje que llene los zapatos del ironista Jorge Ibargüen Goitia. No lo va a hacer, es un personaje absolutamente mediocre. Y si quisiera hacer un reportaje, el mejor reportaje que debería hacer Sheridan sería sobre aquellos académicos que tienen plaza en los institutos de investigaciones y que viven en el extranjero. Ahí saldría su nombre. Un reportaje sobre los profesores aviadores que llevan años sin aparecer frente a grupo ahí saldría su nombre porque no lo conocen para nada en la cátedra que debería de estar impartiendo en la Facultad de Filosofía y Letras. Tampoco lo conocen el Instituto de Investigaciones Filológicas como ya lo dio a conocer mi querido amigo César Huerta en Polemón y que nosotros habíamos hablado previamente en dos reportajes que en su momento publicamos en Regeneración. Ahí están en los repositorios. Entonces, la calaña de Guillermo Sheridan es brutal. Este tipo de publicaciones son una ironía de Guillermo Sheridan y el tonto, el estúpido de Marco Levario, se lo digo con todas sus letras, se va con ese cebo y le hace el caldo gordo. Por supuesto que Sheridan debe de estar partiéndose de risa porque siempre ha sido un crítico brutal del presidente López Obrador, siempre. Y ahora, pues bueno, quiere travestirse de personaje perseguido. No es perseguido, no lo van a perseguir nunca. Nunca no ha recibido ninguna amenaza de muerte, en ningún caso, en ningún momento, pese a lo que él quiere alegar. No hay pruebas. Sin embargo, evidentemente, este personaje, que él sí ha robado, porque un plagio es un robo, él ha robado la publicación de las cartas de Octavio Paz sin haberle solicitado permiso al dueño de la obra de Octavio Paz, en este caso, que es el DIF de la Ciudad de México, no le ha pedido permiso y, sin embargo, con la anuencia de la editorial Siglo XXI, con la anuencia del priista Jaime Labastida Ochoa, hermano de Francisco Labastida Ochoa, le han dado un gancho al hígado, otro a la obra de Octavio Paz, que además estos personajes tienen secuestrados. Que le echen un ojo, por favor, a todo el dinero que recibió este sujeto a través de la Asociación Civil de la Casa Ramón López Velarde, que está aquí en la Ciudad de México, en la calle de Álvaro Obregón. Ahí, donde uno de los vocales es, por cierto, Juanito Villoro, otro crítico del presidente López Obrador. No son periodistas, son personajes beligerantes, que se reúnen en una cúpula para atacar los intereses que son lesivos a los de su jefe. ¿Y quién es su jefe? ¿Quién es el obispo de la capilla neoliberal? Enrique Krause. Hay que verlos todos en torno a este personaje. Y él está, por supuesto, en su sillón patriarcal neoliberal, carcajeándose de todo este lío que ha armado, porque antes del gobierno de López Obrador, nadie conocía a Enrique Krause, nadie conocía a Guillermo Sheridan, y si se han acercado a ellos, deben estar felices, deben estar exultantes, porque entonces ya se está desempolvando, por curiosidad, la obra de estos sujetos, que antes no salía de un circuito muy pequeño. Entonces, no les hagamos el caldo gordo a este tipo de sujetos que siempre están en contra de López Obrador, porque saben que eso vende. La tribuna más importante de comunicación en este país, en este momento, es la mañanera. No hay más que buscarle. Y si ahí López Obrador se refiere a Héctor Aguilar Camín, quizá por morbo la gente va y acude a su revista, a sus libros, y lo mismo ocurre en el caso del grupo Letras Libres. Por morbo también se están acercando a lo que escribe este sujeto. Ahora, Lili Telles, que no ha leído ni la cuarta de forros de ninguno de los libros de Sheridan, ha salido en redes sociales justamente a defender a Guillermo Sheridan, personaje con el que si conversara no le entendería un cacahuate, porque Lili Telles es un personaje absolutamente ramplón. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos sujetos y vamos a seguirle sacando cosas a estos personajes porque tienen una larga, larga cola que les pisen, querido Vicente. Mi querido Ricardo, déjame cambiar de tema para cerrar, si me permites, maestro Ricardo Sevilla. Déjame mostrarle a la audiencia de Sin Censura, regresando al tema de Ovidio Guzmán, su captura y las reacciones ante la detención de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el chapo en Sinaloa. Déjame presentar lo que dice el presidente municipal de Cajeme, allá en Ciudad Obregón, Javier Lamarque, quien habla de la alteración provocada por el ataque a un trailero, un camión pesado que fue incendiado a la entrada del aeropuerto internacional de Ciudad Obregón. Todo esto parte de la reacción de miembros de la delincuencia organizada luego de la detención de Ovidio Guzmán en Sinaloa. Esto es lo que dice Javier Lamarque, el presidente municipal en aquel lugar. Pues yo ando trabajando, ando recorriendo la ciudad, ando viendo algunos lugares donde estamos realizando obras, como ya lo teníamos en la agenda. Estoy enterado, estoy al tanto de la situación. Se tomaron algunas medidas de alerta para estar vigilantes de los incidentes. Hasta el momento únicamente lo que se ha reportado es un trailer quemado en la carretera Federal 15, a la altura del aeropuerto más o menos, y un herido. Es todo, no hay más. Sí he escuchado que hay varios rumores, hasta ahorita todos son rumores, pero oficialmente es lo único que está reportado. Respecto a eso de que hay un llamado para que la gente se quede en su casa, de parte nuestra no ha salido nada de eso. Yo veía que no junta el pánico y que caso que hubiese alguna situación complicada, yo lo informaría, pero hasta ahorita esto es lo que tenemos. Alcalde, en materia de seguridad, ¿se ha reforzado la ciudad? ¿Se están haciendo algunos barridos? Sí, se están haciendo barridos, se están poniendo puntos de vigilancia, se está trabajando coordinadamente Ejército, Guardia Nacional, Marina, Policía del Estado y Policía Municipal. Entonces, ya hay todo esto. Desde la mañana hay una coordinación permanente y se está vigilando. De hecho, en el caso del trailer quemado en la carretera, se tienen más o menos significados los vehículos y se está haciendo un seguimiento para tratar de ubicarlos. Que no cunda el pánico, dice el presidente municipal allá en Obregón, en Cajeme, y es que las imágenes preocuparon a todos. Lo importante de lo que hemos estado insistiendo desde temprano con la mesa de diálogo que armamos con el maestro Ricardo Sevilla, con el maestro Francisco Paco Cruz, con el abogado César Gutiérrez Priego, con Toño, con su servidor desde temprano aquí en Sin Censura, es que no caiga presa de la desinformación, de las noticias falsas, de la alarma que cunde en redes sociales. Obviamente, al ver estas imágenes como las que le voy a mostrar, pues, mucha gente se preocupa, pero dice el presidente municipal que hay un herido y que este pudo haber sido un caso aislado. Estas son imágenes de Ciudad Obregón, de mi querido Sonora, a la altura del aeropuerto internacional, porque todo indica que las reacciones de la detención de Ovidio Guzmán se extendieron de Sinaloa al sur de Sonora. Esta es una familia, esta es una familia que sube a redes sociales precisamente lo que les toca ver en la carretera internacional 15. Échame el video, mi querida Adriana. ¡Ahí está tirado un niño! Y nos ha chocado, mira. ¡Sí, papá! Nos ha chocado. Mira, nos ha chocado, mira, nos ha chocado. Bueno, pero la policía, ¿verdad qué loca está la policía? Con lo horrible, todo terrible. Bueno, ese es uno de los videos que suben personas, ciudadanos, preocupados ante este narcobloqueo, este incendio de un camión pesado a la altura del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón. Este es otro. Échamelo, Adriana. Son tragos. Mira, los carros de estos no se animan a pasar. Estos. Sí, hay que pasar. Cuidado, no, no. No, 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 o sea, los policías que vengan para dentro de todo soplando. El vio en el puro aeropuerto. ¿Qué está pasando? El vio en el puro aeropuerto. Se saqueando a hablar de menos los bomberos, no, han sido policías. ¿Por qué no se acercan? Porque hay que pasar por aquí, Gal. ¿Cómo siguen al aeropuerto? no, se está trabiendo. Sí, con que nos dejen pasar ya fregamos, Hasta la madre. Su madre ha explotado. No, a papé, a papé, sí. Que frena, papá. Voy para acá, espérate. Para acá. Para el aeropuerto. Su madre explota. Sí, sí. Miren. ¿Qué oboles? ¿Cómo están? ¡Ey! ¡Asa madre! Ahí están los bomberos ya, mira. ¿Qué es su bombero? ¡Vámonos, vámonos! Antes de que explote. ¡Ese está ahí, Diego! ¿Cómo vamos a montar el carro? ¡Ese explotó, hijo! Mi querido Ricardo Sevilla, así como lo pedimos temprano, lo pedimos hoy, que la gente, pues no, no se deje llevar por el miedo que circula en redes sociales. Obviamente la cosa no está miel sobre hojuelas, no es miel sobre hojuelas por allá en Sinaloa y en Sonora, pero bueno, ante estas imágenes, lo más fácil es caer presa del pánico. Y lo que buscamos aquí en Sin Censura es dar, como dices tú, los datos duros, información con bases, y así como también confirmamos los disparos que registró un avión de Aeroméxico en el aeropuerto de Culiacán confirmado, pues así hablamos de esta situación que ocurre en Sonora, que es aislada y con afortunadamente solo un lesionado. Para cerrar, tu opinión acerca de esto que estamos viendo en desarrollo, la detención y el traslado de Ovidio Guzmán al altiplano. ¿Qué día tan difícil? Y lo sostengo, mi querido Ricardo, para la fachiza. Este tema los ha llevado a echarse maromas y ahora están moviendo la narrativa que fue Joe Biden el que la ordenó. Pues me imagino que están preguntándole a Claudio X González qué decir ahora también, que Marcelo Ebrard ha confirmado que Joe Biden sí llega al aeropuerto Felipe Ángeles. Ricardo, para cerrar tus comentarios. Querido Vicente, he estado siguiendo con mucho detenimiento toda la información en torno a este tema y estoy muy indignado, más indignado que de ordinario, porque he visto a los medios de comunicación corporativos dándole mucho cebo a la gente. Este tipo de imágenes que están sacando en las redes sociales y que la gente puede filmar sin ningún problema, porque no ha habido atentado a la gente. Entonces, no solamente yo invito a la gente que nos ve, que nos escucha, a que verifique toda la información, sino además a que analice con profundidad, porque se necesita pensar. Yo he visto a estos tarados en los medios de comunicación corporativos decir asombrados. Es que la Secretaría de Educación Pública ordenó que se suspendieran las clases, las actividades docentes y administrativas allá en Sinaloa, especialmente en Culiacán. Hay que lamentarlo, dicen. No, no. Perdón por los muchos exabruptos que voy a decir, pero no hay que lamentar lo que dicen estos tarados o lo que proponen. Eso hay que celebrarlo y hay que celebrarlo porque eso quiere decir, por ejemplo, que a la Secretaría de Educación Pública le interesa preservar la vida de los niños, de las niñas, del profesorado, del personal administrativo, de los padres y madres de familia. Eso hay que celebrarlo. Yo no entiendo cómo carajo se alarman al ver que haya gobiernos que se preocupan por preservar la vida humana. Pero sí sé por qué les extraña, Vicente. Les extraña por varias razones, porque esos presentadores de noticias son indolentes, porque son tarados que no piensan más que en sí mismos y porque nunca habían tenido un gobierno que se preocupara de preservar a la población. Esta gente, ¿qué digo gente? Gentusa. Estaba acostumbrada a las locuras bélicas del espurio Felipe Calderón. Estaban acostumbrados a que este mequetrefe, que ordenó, como comentábamos en la mañana, una guerra absurda donde hubo no cientos, sino miles de muertos y gente inocente desaparecida, dejar a la gente en la calle a merced de los enfrentamientos. Estos tarados que hoy se dicen analistas y no se detienen ni un momento a reflexionar que el malhechor Calderón llamó a esos crímenes daños colaterales y justo a eso estaban acostumbrados, a una estrategia criminal donde los protagonistas principales eran tipejos de la calaña del propio Calderón y de su lugar teniente Genaro García Luna. Por eso hoy se sienten sorprendidos porque hay aerolíneas comerciales que le digan a la gente, ¿sabe qué? No habrá servicio y no habrá servicio porque el gobierno nos sugiere, ¡ay, pecado! Preservar la vida humana. Eso lo tenemos que lamentar, como proponen estos intelectuales de boutique. Claro que no, que se suspendan las clases, que se suspendan los vuelos, que se resguarde a la gente en su casa para que se preserve la integridad física. Este gobierno, Vicente, ha hecho bien las cosas. A este gobierno no le son indiferentes las muertes ni los desaparecidos ni los crímenes cometidos contra la sociedad civil. Este gobierno tiene un comportamiento ético que ya hubieran querido el mequetrefe de Enrique Peña Nieto o el borracho de Felipe Calderón. Sí hubo bloqueos, no podemos negarlo, están las imágenes ahí. Sí incendiaron automóviles, sí hubo gente armada en Culiacán, en Mazatlán, en otros municipios de Sinaloa. Pero de eso a lamentar que ESPN esté llorando y colocando en su portal de noticias que ¡ay, se suspende el partido entre Mazatlán y León por violencia en Sinaloa! Eso es francamente una estulticia. ¡Carajo! ¡Que se suspenda el pinche partido Juanco y que lamentada Liga MX deje de ganar dinero y piense un momento en la seguridad de la población! Entonces, eso es lo que me tiene completamente indignado y vuelvo a lo mismo. Sepa usted que esas imágenes, o sea, no han dado como resultado los resultados que arrojó en su momento Felipe Calderón. Un muerto, hay que lamentarlo, mucho. Ya lo decías al principio del programa. Un coronel, alguien que fue asesinado en el cumplimiento de su deber, se lamenta por supuesto, pero si la gente saliera como estos tarados proponen, es que ¿por qué se están resguardando a la gente para preservar a la población? Y esa es la enorme crítica y por eso estoy asqueado, estoy a punto del vómito, querido Vicente, porque estos medios de comunicación no han tenido más que conformarse con sacar todos estos vehículos incendiados, pero ¿qué más quisieran ellos que ver arder a Sinaloa? Y lo digo con muchísima pena y con muchísimo asco. Estos personajes quisieran muerte, quisieran sensacionalismo, quisieran amarillismo, pero este gobierno, tómela, no se las ha dado, querido Vicente. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus espacios, a los esfuerzos que realizas desde otros medios también, mi querido Ricardo, por favor? Claro que sí, querido Vicente, gracias por la deferencia siempre de darme chance de participar en estos espacios libres como el viento y donde se pueda hacer este tipo de críticas sin ningún temor de ninguna clase. Síganme, por favor, en mis redes sociales, redes sociales beligerantes, combativas, no eufemísticas. Síganme, por favor, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más. Síganme, por favor, en el portal Paralelo 24, donde estamos publicando investigaciones de buen calado. Síganme, por favor, también en mi columna en el diario Basta. Hoy se publicó columna precisamente y síganme. En un rato más, nos vemos a las ocho y media en punto en los datos duros. Ricardo Sevilla, los datos duros, donde vamos a abundar sobre este y otros temas. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, muchas gracias al maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros. Sin censura, un abrazo Ricardo, buenas noches. A ver... Eh...